El discurso del primer mandatario que se transmitirá a través de una cadena de radio, televisión y plataformas digitales ha generado atención en diversos sectores y organismos. El punto que ha causado más revuelo en el país es la idea de grabar el salario 13 de Navidad que desde que fue establecido ha estado libre de impuestos, según establece el Código de Trabajo. También han surgido protestas y rechazos por el impuesto que se aplicarían a las transacciones con tarjetas de créditos internacionales. La Fundación Institucionalidad y Justicia, a través de un comunicado, exhortó al Congreso a corregir las partidas en el proyecto del Presupuesto de la Nación del 2021, puesto que, a su entender, distorsionan la labor legislativa y crean privilegios que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad a la sociedad dominicana. Para Finjus, resulta preocupante y considera inaceptable la práctica de incluir nuevas figuras impositivas que vulneran el orden jurídico y lesionan la institucionalidad democrática, generando riesgos innecesarios para la seguridad jurídica del país y del clima de inversiones. De igual forma, la Sociedad de Internet de la República Dominicana ve con preocupación las medidas impositivas relacionadas con la oferta y la demanda de servicios digitales, especialmente en los tiempos de COVID-19, cuyo principal aliado para paliar los efectos negativos de la pandemia han sido precisamente las tecnologías digitales. La Sociedad de Internet del país hace algunas recomendaciones al gobierno, entre las que se destacan reducir o eliminar el arancel del 8% a la importación de dispositivos móviles, reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo del 10% a los servicios de telecomunicaciones, que las iniciativas impositivas a los servicios digitales, según lo establecido en los artículos 37 y 41 del referido proyecto de ley, no afecten a los consumidores de los servicios digitales y el comercio electrónico, especialmente a la clase media. En tanto, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana valora que el nuevo gobierno se empeñe en buscar las vías para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, la organización deplora el atropello a la institucionalidad democrática que supone la intención de introducir un aumento de impuestos. Aseguran que un proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para un año y una ley de reforma tributaria con carácter permanente son dos discusiones separadas y así deben ser conocidas por la ciudadanía y el Congreso Nacional, evitando que impuestos transitorios se queden para siempre. El presidente Luis Abinader informó que el anteproyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año será consensuado con toda la sociedad y resaltó que todos esos aranceles serán transitorios, ya que solo se aplicarán en el 2021 y al final del año el gobierno se abocará a una reforma tributaria. Para participación ciudadana antes de aprobar nuevos impuestos es fundamental que el gobierno demuestre de manera fehaciente que va en serio en su discurso de racionalizar el gasto público, de enfrentar la corrupción e impedir la impunidad. Aris Beltré, Noticias S&N. Noticias S&N. Noticias S&N. Gracias por ver el video.